¿Cómo ha habido el reencuentro? Las personas crecemos, maduramos, todos cometemos errores. Yo creo que él estuvo desafortunado aquel día, pero seguro que yo también lo estuve. Seguro no, yo también lo estuve. Y por una cosa de un día, romper una relación para siempre, bajemos las hachas y fumemos las pipas de la paz, que es lo que hay que hacer en todo el mundo debería hacerlo. Y ahora tengo muy buena relación con él, porque también es lo que dije en la rueda de prensa, yo creo que hemos cambiado los dos. Hemos crecido, hemos madurado, nos hemos apaciguado un poco y nos hemos enamorado. A lo mejor es eso también, que estamos enamorados los dos. Pero es un placer, porque él es un gran profesional, ahora ya aparte de todo, sabe mucho de tele, maneja muy bien la tele y yo aprendo con él. O sea que estoy encantado de trabajar con Ritz. Hemos estado hablando con Jesús, te reencuentras con él después de Operación Triunfo. Él dice que está un poquito reticente a ver cómo iba a ser esa relación, pero que ha sido buenísima y todo genial. Sí, yo creo que es un buen ejemplo. Espero que mucha gente vea esa reconciliación, espero que mucha gente escuche esa conversación, porque puede ser un buen ejemplo para mucha gente que esté peleada o mal con alguien. Si estos dos que se tiraron de todo a la cabeza en su momento son capaces de reconciliarse, oye, pues por qué no. Yo me alegro de estas cosas. Con la edad y la distancia uno elige las batallas que vale la pena librar. Y esta, desde luego, había que reconducirla. Gracias.